En el municipio de Altepeji, autoridades llevaron a cabo un fuerte operativo a un comercio señalado por comercializar sustancias ilícitas. En la zona fueron aseguradas tres personas. Elementos de la Guardia Nacional, Policía Ministerial, Sedena y Policía Estatal, catearon un negocio de venta de cerveza que operaba como botanero, en la calle Matamoros, esquina 16 de septiembre, en pleno centro del municipio de Altepeji. El lugar fue señalado de comercializar sustancias ilícitas, por lo que se implementó un fuerte operativo en el que fueron aseguradas tres personas, un hombre y dos mujeres, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado. En el lugar fueron decomisados más de 100 cartones de cerveza inmobiliario, además de un auto particular. En la zona se pudo observar aproximadamente 10 unidades oficiales de las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, quienes dieron cumplimiento a este cateo en aquel municipio poblano. Cabe señalar que el inmueble quedó asegurado con sellos de la Fiscalía y se espera continúen los operativos en este municipio para evitar la venta de estupefacientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!